En la provincia de Jaén se tramitan 96.000 expedientes de ayuda de la Política Agraria Común, PAC, el 40% de las solicitudes que se realizan en Andalucía. En esta oficina de Asaja de Jaén, entidad colaboradora, que tramita 12.000 expedientes, reconocen que no les dará tiempo a cumplir con el plazo del 31 de abril. Incompreensiblemente, después de muchísimos años tramitando esta ayuda, en vez de agilizar esta tramitación por experiencia, resulta que al cambiar estos programas informáticos no han podido estar colgados en la red y por lo tanto no hemos podido proceder a esa descarga, con lo cual es imprescindible que se vayan ampliando los plazos al máximo. El retraso por no poder descargar los programas informáticos también es duramente criticado por la unión de pequeños agricultores. Es del todo inadmisible que, como digo, entrado el mes de abril no podamos terminar los expedientes, haya problemas en la delimitación de superficies, haya imposibilidad de solicitar ciertas medidas, como por ejemplo la zona de montaña y zona desfavorecida o la producción integrada en olivar. En la Delegación de Agricultura de Jaén reconocen los problemas y entienden las quejas. Aparte de que haya problemas, es que tenemos la provincia como más expediente de toda Andalucía y eso, pues quieras que no, la carga de trabajo en todas las entidades colaboradoras es mucho mayor y eso nos trae problemas. Independientemente de eso, ya la consejera ya ha pedido el plazo, el plazo no puede ser de un mes, lo que el Ministerio autoriza son 15 días. La ampliación del plazo para tramitar las ayudas hasta el 15 de mayo, según las organizaciones agrarias, sigue siendo insuficiente y piden que se amplíe hasta el 31 de mayo.